En el Estado de México, Rosa Isela lleva más de una semana desaparecida. Sus familiares temen que su pareja tenga que ver con esta ausencia. El trabajo es de Ángeles Velasco. Mamita, regresa. Yo te extraño mucho. Te estoy esperando aquí. Rosa Isela González Gregorio salió de su casa el pasado 30 de enero en la colonia Rancho de las Nieves, en Chimahuacán, para irse a trabajar. Y ya no volvieron a saber nada de ella. Ella a veces faltaba a la casa, pero siempre me mandaba mensaje. Y pues yo la regañaba, ¿no? Como madre, pues yo la regaño y todo eso. Le decía yo sus cosas. Pero siempre me mandaba mensajes. Inicialmente entraban los mensajes, pero no contestaba el teléfono ni lo revisaba. Pero después se perdió completamente la comunicación. El día lunes, el último mensaje que me mandó ella es que le buscara yo el nombre de las pastillas que ella se tomaba. Ya de ahí yo le mandé mensaje, ya no me contestó, pero estaba conectada. Yo le marcaba y le marcaba, pero no contestaban. El miércoles a las 9.24 de la mañana fue su última hora de conexión, ella en su teléfono. Ya de ahí le empecé a marcar, a mandar mensaje y veía yo que ya no los leía. El miedo de su familia es que Rosa tiene una pareja de nombre Saúl que la maltrataba, por lo que incluso tuvo que ser hospitalizada en septiembre del año pasado. Ella estaba gordita, no mucho, pero sí estaba. Ahorita ella está bien flaquita. La última vez que la pesaron pesaba 42 kilos, pues se puso bien mal. A unos golpes que le dieron. Yo la llevé al hospital porque aquí se me desangró el 16 de septiembre. Pero ella ya estaba mala porque ya la habían pegado. Hoy no hay forma de localizar a Saúl, quien presuntamente vive en Chalco, para tratar de encontrar a Rosa de 22 años y cuyo hijo de 7 la extraña. Mi vida, si tú te fuiste, si estás allá y me estás viendo por lo que más quieras, regresa con tu familia, regresa con tu hijo. Tu hijo te necesita mucho, mi amor. No sabes tu hijo cómo me pregunta todas las noches. Llora y me pregunta, ya viene mi mamá. ¿A qué hora va a llegar mi mamita? Tú lo conoces, mi amor. Tú conoces que tu hijo no duerme sin que estés ahí con él. Su familia le hace un llamado tanto a Rosa como a quien pueda tenerla para que se comunique o la regrese. Yo quiero a mi hija. Yo quiero a mi hija. Yo no voy a dejar de insistir. Rosa y Zela, si tú nos ves, a usted, joven Saúl, si nos ve por lo que más quiera, regrese a mi hija. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.